Mi nombre es Andrea Perdomo, me encanta la feria, me pareció que era muy diversa, me llamó la atención Parmalac, que me ofrecía un puesto para mi carrera, que es comunicación social, Bimbo y Nestlé, estoy muy emocionada. Mi nombre es Verónica de Sousa, estudio comunicación social en el séptimo semestre y me parece que la feria de empleo es una gran oportunidad para nosotros que seguimos estudiando y para los regresados también, ya que nos hace una conexión mucho más cercana con las empresas que nos interesan para trabajar. En mi caso las que me parecieron más interesantes fueron Nestlé, Vigitel y Bimbo. Bueno, por aquí es Morelia Farías, gerente de Refrutamiento y Selección de ASAP, Venezuela. Es muy complacida tanto mi persona como mi equipo de trabajo y la persona en general de formar parte de esta feria. De verdad es que me parece, en mi caso particular, como testimonio de egresada de la UCAP y adicionalmente ahora cómo activan el mercado laboral en el área de la que llamamos selección. Esto nos está permitiendo hacernos presentes como empresa, posicionar nuestra marca y que el estudiantado nos conozca y sepan cuál es la razón de ser en nuestro grupo de negocio. Hola, mi nombre es Mayolín Blanco, yo represento la empresa IGUAI Venezuela. Tengo ya seis años participando en la feria. Mi cargo, el cargo que tengo acá en la organización, gerente de captación y selección. Y bueno, esta feria me ha parecido fabulosa, nos ha permitido retomar el contacto con los estudiantes de dos años con contacto virtual. Ha habido muchísima participación, tanto de empresas como de estudiantes. Esa es una de las diferencias que noto con respecto a las ferias anteriores. La fluencia de gente ha sido impresionante desde que llegamos, no hemos parado. La fluencia de gente ha sido impresionante desde que llegamos, no hemos parado.